Y ahora, vamos a bailar guaylas al estilo de la gran orquesta folclórica, Sociedad Hermanos Papián, esta vez con la muñequita de Yauyos. Anitta Santibáñez y Condensa del Perú, para que goces. ¿Acaso para que me ames, puñal en el pecho yo te puse? Dios te puso en mi camino para amarte y nunca se para vos. ¿Acaso para que me ames, puñal en el pecho yo te puse? Dios te puso en mi camino para amarte y nunca se para vos. Solo yo te pido que me quieras y verás que dichoso te sentirás. Nunca desconfíes de mi amor porque yo te amo con sinceridad. Solo yo te pido que me quieras y verás que dichoso te sentirás. Nunca desconfíes de mi amor porque yo te amo con sinceridad. ¿Acaso para que me ames, puñal en el pecho yo te puse? Dios te puso en mi camino para amarte y nunca se para vos. Solo yo te pido que me quieras y verás que dichoso te sentirás. Nunca desconfíes de mi amor porque yo te amo con sinceridad. Solo yo te pido que me quieras y verás que dichoso te sentirás. Nunca desconfíes de mi amor porque yo te amo con sinceridad. Ya no sufras, tampoco no quiero que llores porque yo te quiero te amo de verdad. Nunca dudes el cariño que yo te tengo porque tú naciste para ser feliz. Ya no sufras, tampoco no quiero que llores porque yo te quiero te amo de verdad. Nunca dudes el cariño que yo te tengo porque tú naciste para ser feliz. Y ahí están los hermanos, Dennis y Elvis Herrera Enriquez, burrito denza del Perú. ¡Suscríbete al canal!